La velocidad de su conexión Wi-Fi no depende solo del plan que tenga o del operador que le ofrece el servicio, también depende de usted. Por ejemplo, uno de los problemas más comunes en todos los hogares es una mala ubicación del CPE, ese aparato que conocemos como el modem. Él funciona como una antena desde la que se propagan las ondas electromagnéticas. Si lo pone en la última pared de su casa, pues le está mandando la mitad de la señal al vecino. Búsquele un punto más central. Búsquele un punto más central.